Que viva mi lindo vallenato, esto con cariño para ustedes que dicen... ¿Alguien me dijo de dónde es usted? ¿Alguien me dijo de dónde es usted? Que canta tan bonita esa barra, si es tan amable toquela otra vez, quiero escuchar de nuevo su guitarra... Óyame compa, usted no es de Valle, de Magdalena, ni de Bolívar... No se me antoja que sus cantares son de una tierra desconocida... Y yo le dije si usted le inspira saber la tierra de dónde soy... A mucho gusto y a mucho amor, yo soy del centro de la Guajira... ¡Vamos! Música... 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 Música...